Atene el corazón y déjame las manos de mi corazón Para así poder tocar cada río de tu cuerpo sexual Para así poder tocar cada río de tu cuerpo sexual Para así poder tocar cada río de tu cuerpo sexual Para así poder tocar cada río de tu cuerpo sexual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!